Miren, yo no estuviera preocupado si lo que voy a compartir con ustedes no fuera trascendente, no fuera relevante, no fuera sustancial. Lo que voy a compartir con ustedes tiene un carácter primigenio. Es la base fundacional de lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, sobre todo en la tierra de Israel, en Canaán. Ahora, ¿qué cosa es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Vamos por acá. Este es un problema que tiene que ver con la identidad. La identidad de la que se asume uno y la identidad de la que el otro no termina de convalidar. ¿Por qué les estoy hablando de un proceso de convalidación? Porque el judío todavía no asume su carácter de propietario de la tierra de Israel. Y la tendría que haber asumido hace mucho tiempo. Pero por diversas circunstancias que vamos a discutir en este video, no la asume. Ahora bien, ¿por qué les hablé del carácter primigenio de las cosas? Porque lamentablemente, lamentablemente, los musulmanes, de manera muy hábil, han ido construyendo un discurso en el que, de manera muy exitosa, se han favorecido el carácter de la historia. ¿Y por qué digo el carácter? Porque para que tú le des fuerza a una narrativa, tienes que imprimirle personalidad. Y la personalidad arrastra personajes. ¿Ok? El musulmán parte de un principio. Escuchen, y esto es lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, en el Estado de Israel. El musulmán parte de un principio. Yo digo, llámese. Cuando yo digo musulmán, estamos hablando de Marruecos. Estamos hablando de Sudán del Norte. Estamos hablando de Túnez. Estamos hablando de Libia. Estamos hablando de Siria. Saliendo un poco, estamos hablando de Yemen. Estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de Arabia Saudita. Estamos hablando de Berein. Estamos hablando del Reino de Jordania. Estamos hablando de Afganistán, Irak, Irán. Estamos hablando de gente muy grosa, loco. Y sobre todo, estamos hablando de Palestina. Al judío le cuesta reconocer, mencionar el término Palestina. Y esto es lo que les vengo diciendo. De que el judío tiene que convalidar, tiene que convalidar su dominio del territorio. Ese territorio fue asignado por Dios, por Hashem. ¿Ok? Por el nombre. Al pueblo de Israel. A su pueblo elegido. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Para que ustedes entiendan qué cosa es lo que está pasando. Lo que está sucediendo en este momento en Israel, lo que aconteció el año pasado, el 7 de octubre, es legítimo. Ustedes tienen que entender que se trata de un incidente legítimo. Pero Miguel, ¿cómo dices esa locura? Es que es legítimo. Lo que aconteció es legítimo. Es completamente legítimo. Porque guarda un correlato con el entendimiento que tiene el musulmán de Marruecos, de Libia, de Líbalo, de la fracción de Palestina, que Israel no termina de reconocer. Pero ya se los voy a decir por qué. ¿Qué comencé diciendo? El concepto de identidad de parte de los árabes, que no le reconocen a los judíos. Y el concepto de convalidación, de rivalidación de los judíos con respecto a su tierra y de ser propietarios de esa tierra. ¿Y por qué es legítimo? ¿Por qué ese secuestro, ese arrebato del 7 de octubre del año pasado, 2023, es legítimo? Es legítimo porque no está reñido con los constructos teóricos de los que da cuenta el Corán. El Corán claramente no reconoce al pueblo judío, no les reconoce a la tierra de Israel. El Corán dice que hay que eliminarlos. El Corán da cuenta de estos personajes. ¿Por qué les hablé de carácter? Porque el carácter imprime personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de personajes. En el Corán, en el Corán, se les quita la se les quita el derecho a la identidad del pueblo judío. Hacer propietarios de esa tierra. se les despoja de la propiedad. Se les expropia de sus derechos. Se les dice tú no perteneces, esto no es tuyo. Ustedes no son Benahí y Israel. Los hijos de Israel. Nada de eso es cierto. Tu Torah es falsa. No existe tal Rey Salomón. No existe el templo judío. No existe la posibilidad de que construyas el tercer templo. Tu Mount Temple tampoco existe. Eso es lo que le dice el musulmán al judío. Si te están diciendo eso es porque lo han leído ¿dónde? En el Corán. Desde niños. Si eso es lo que han mamado desde niños. En Marruecos. En Sudán. En Siria, loco, Siria. Imagínalo que es Siria con ese animal ahí en el líder del pueblo sirio. Si eso es lo que han mamado toda tu vida, loco. ¿Qué decisiones crees que vas a tomar? Si desde niño te han educado en el colegio, en la primaria, en el jardín de infancia y te han dicho que Israel no pertenece a esa tierra, escuchen lo que les voy a decir. Al musulmán le dicen desde niño, escuchen esta fracción, que el judío el judío es una diáspora contrita que habría huido de Egipto después de estar 400 años de esclavos y que se habría separado de la religión musulmana. En el Corán se les dice a los árabes que Moisés era judío, que Isaac era judío, que al morir Isaac y reunirse con sus 12 hijos él declaró ser de la religión musulmana. Esto es muy serio, esto es muy serio porque se les está educando a estos niños desde que son infantes criaturas, se les está diciendo que los padres fundadores de la religión judía son musulmanes, que Salomón era musulmán, que el templo que construyó Salomón adorado por los judíos era un templo musulmán. Y entonces la gran pregunta es, un momentito, pero ¿cómo es eso, loco? El pueblo judío tiene 5 mil, por eso les digo que tienen que convalidar su historia, tiene 5 mil, 6 mil años, ¿cómo es eso? No entiendo. ¿cómo es eso que eran musulmanes? Moshe, musulmán, estás loco, men. Esto no se lo puede decir por supuesto a un ortodoxo judío, ¿no? Ese la tiene clara, un secular sí, un secular no la tiene tan clara, pero los musulmanes sí la tienen clara, desde niños, esos niños que arrojan piedras en Palestina a los tanques del IDF. Esos niños la tienen clara porque es todo lo que han mamado desde niños. no existe el Estado de Israel. No existe. Eso es lo que le enseñan a estos niños que no pertenecen a esta tierra, que son una diáspora de los musulmanes que habrían estado perdidos durante 40 años en el desierto y que después habrían tomado la tierra de Canán, Palestina, no Israel, sino Palestina, la zona de Judea y Samaria, pero que en realidad eso les pertenece a los musulmanes. Pero la gran pregunta es la siguiente, un momentito, pero ¿qué pasó acá? el pueblo judío tiene 5.000, 6.000 años. ¿Cómo pueden decir esta barbaridad? No es que está escrita en el Corán, claro que está escrita en el Corán, pero el Corán apareció 600 años después de la muerte de Jesucristo. Ya estaríamos casi en 7.000 años del pueblo judío. ¿Cómo me explicas eso? Y entonces los musulmanes dicen lo siguiente, no, lo que pasa es que el Corán se escribe para reforzar la historia y la religión del pueblo musulmán. De tal manera que lo que estaríamos haciendo es simplemente convalidando nosotros, ya que el judío no puede convalidar ni homologar su historia religiosa, su religión. Nosotros lo vamos a hacer a través de quién? A través de Mahoma. Y entonces ahí, loco, si te están enseñando eso desde niño, ¿cómo no vas a odiar al pueblo judío? Claro que lo vas a odiar. ¿Cómo no vas a odiar el sionismo? Claro que lo vas a odiar. Lo odias en Marruecos, lo odias en Sudán del norte, lo odias en Libia, en Siria, en Yemen, en Berén, en el reino de Jordania. No le crean a Arabia Saudita que quiere occidentalizar. Todo eso es mentira, men. Todo eso es mentira. Todo lo de Qatar es mentira. El que realizaron el mundial en el 2021, todo eso es mentira, brother. Quieren desaparecer el Estado de Israel. No le reconocen su derecho. No le reconocen su derecho a existir. Tú no existes, brother. Tú no existes. No existes. Está en el Corán. Tú no existes. Y a ti hay que destruirte. Tú eres un infiel. Tú te has desprendido de nosotros. Pero miren, miren las matemáticas del musulmán. Miren las matemáticas. ¿Cómo puede ser? Existían todos estos pueblos, ciertamente. Y ya habían pleitos entre Samaria y los judíos en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús tiene el diálogo con la mujer samaritana. Y por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, oye, loco, para la mano, men. Samaritanos y judíos no nos hablamos. ¿Por qué estás hablando conmigo? Tengo sed, te dice Jesús. Dame de beber. Y comienza todo el diálogo que ustedes ya conocen, ¿ok? Y Jesús les revela muchas cosas. Pero entonces, si yo no te reconozco a ti, yo no te estoy reconociendo como nación, yo no te reconozco, loco, tú no existes. Ningún musulmán reconoce al Estado de Israel. Bueno, macho, así es simplemente. Yo no tengo por qué tener acuerdos contigo. El acuerdo de Oslo del 93, me acuerdo, me acuerdo, yo era jovencito, estaba en la facultad, sí, con Bill Clinton, fue un gran logro para Clinton, ¿ok? El acuerdo de Abraham, de Trump en 2020, fue un gran logro. Yo me sorprendí cuando Trump tuvo ese acuerdo, cuando mueve también la embajada de Tel Aviv para Jerusalén. Yo me sorprendí, yo sabía que se iba a generar unas situaciones muy incómodas con todo el circuito musulmán, ¿ok? Pero, mal hace Israel en tratar de tener buenas relaciones con él. Es que no, loco, ya te estás dando cuenta cómo te están tratando, men. Israel ha tenido grandes logros, logros que, entre comillas, lamentablemente nos hemos dado cuenta de qué se tratan. Todos los acuerdos con Arabia Saudita, con el Reino de Jordania, con el mismo Egipto, con el mismo Marruecos, acuerdos diplomáticos no han funcionado, miren lo que está pasando, men. No te reconoces, yo no te reconozco como nación, macho, te tienes que retirar de ahí, sale ahí, vete para la mierda, no te quiero ver más. Esa es la tierra de Israel, men, esa es la tierra de Ben-Daij Israel, men, los hijos de Israel. Es un regalo de Dios, Dios los escogió, macho, hace seis mil, siete mil años, jódete, men. ¿Qué te quieres meter en ese hueco? Sí, sí, los palestinos siempre han estado ahí, también es cierto, loco, ¿ok? También es cierto, también es cierto, brother, no les puedes quitar ese derecho, comparten la tierra, por eso es que los israelitas, por eso es que los israelitas no los echan de ahí, les han tomado tierra, sí, es cierto también, es cierto, las guerras que han tenido, todo eso es cierto, todo eso es cierto, macho, todo eso es cierto, vamos a dejarlo pasar, todo eso es cierto, ven. La guerra de los seis días, 5 de junio de 1967, nació mi hermano Ito, ese día, la guerra de Yom Kippur, 1973, Israel recuperó territorio, pero que vengan y te digan, tú no existes, men, tú no existes, y te lo empotran en el rostro desde niño, desde que eres un infante, loco, así crecen los musulmanes, macho, el Estado de Israel no existe, no tienen derechos de tierra, los tenemos que echar, y entonces, como creces, vas a crecer con un odio, para cómo ves la tecnología, que tienen los israelitas, carajos, se te rompe una pierna, vas a un hospital, y son los doctores israelitas, los que te parchan la pierna, brother, y te meten 4 o 5 clavos, y puedes volver a una vida normal, estudias en una escuela, los profesores, las maestras, son todas judías, y tú tienes ese beneficio, vas a una universidad, si estudias en hebreo, pero te estás formando académicamente, terminas hablando árabe, terminas hablando hebreo, y terminas hablando inglés, y no se los agradecen, pero yo no te reconozco, recibo el título universitario, pero no te reconozco como Estado, no te reconozco como nación, tampoco reconozco tu religión, porque lo tuyo viene de lo mío, y entonces, ¿cómo hacemos? ven, ¿cómo le vas a decir a un judío, que Moisés era musulmán, vos no seas idiota, brother, está escrito todo en el Corán, un libro, que se escribió, 600 años después, de la muerte de Jesucristo, cuando los judíos tienen, en esa época, ya tenían casi 7000 años, sobre la faz de la tierra, con toda su historia, relatada, oral, y escrita, y los musulmanes, insisten, yo no te conozco, brother, no sé quién eres, men, no sé qué mierdas es acá, te tienes que ir, y vamos a hacer todo lo posible, para echarte de esta tierra, y entonces, brother, ahora ustedes me dicen, pero Miguel, los judíos, podrían haber ido, a la jungla de ahí, de Brasil, entre Brasil, Venezuela, Perú, en el Amazonas, y podrían haber construido, una nación, si es cierto, lo podrían haber hecho, se les pasó por la cabeza, si se les pasó por la cabeza, varias veces, pero un buen día, el 14 de mayo, de 1948, regresaron a la tierra, a Israel, el movimiento sianista, tuvo mucha fuerza, terminaron regresando, y gracias al imperio británico, por supuesto, que colaboró muchísimo, ninguno de estos acuerdos, ha prosperado, ni va a prosperar, ni nunca van a prosperar, no pueden prosperar, porque yo te odio, brother, yo te odio, te odio, te odio, desde lo más profundo, de mi corazón, entonces, lo que hicieron, el 7 de octubre, del año pasado, es legítimo, como no va a ser legítimo, si yo te tengo, que destruir, macho, como no va a ser legítimo, te quiero reventar el culo, no puedo verte, no acepto, que estés en esta tierra, no quiero, que estés ahí, lárgate, y entonces, es legítimo, entonces, lo que hicieron, es legítimo, como le vas a discutir, como le vas a discutir, un turco, de lo que aconteció, hace un año, es ilegítimo, no, loco, me parece muy bien, de la puta madre, lo se hubieran reventado a todos, eso es lo que dicen, como se lo vas a, como se lo vas a discutir, si es parte de su filosofía de vida, de su ADN, de su religión, esté escrito en su libro, si tú creces así, y desde niño te dicen, que el Estado de Israel no existe, te la vas a creer, te la vas a, obvio, obvio, que te la vas a creer, es imposible, que digas, no, no, mis padres están equivocados, mis abuelos están equivocados, mis bisabuelos están equivocados, mi maestra jardinera está equivocada, mi profesor del colegio primario, del colegio secundario, mi profesor de la facultad, está equivocado, todos están equivocados, no, no, tú les crees a la gente, que te instruye, tú le crees a tu gente, ¿qué? 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 Tiene que tener mucho cuidado, una vez que esto se termine, si se llega a terminar, Israel tiene que tener mucho cuidado con estos acuerdos de paz, tiene que empezar a tener mayor vigilancia sobre quiénes están con Israel, quiénes no están, que Estados Unidos tiene que mantener cierta prudencia, ¿ok? No es tan fácil meterte en una guerra en este momento, Irán tiene armas nucleares, ¿ok? Israel también, por supuesto, Israel está listo para reventar Irán, ¿ok? Están listos, los israelitas, si algo tiene el pueblo judío, loco, que... Tócalos, tócalos, loco, y vas a ver lo que te espera, men, han tratado de hacer todo lo posible para vivir en paz, men, todo lo posible, y la gente los sigue jodiendo, no, 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 no aconteció el holocausto, no aconteció el holocausto, por favor, brother, imagínate, men, a ese nivel llegan los musulmanes, el judío que fundó mi familia en el Perú venía de Varsovia, Polonia, loco, y esta gente dice que no aconteció el holocausto, imagínense ustedes, yo soy católico apostólico romano, por si acaso, ¿ok? El israelita tiene que convalidar lo que es suyo, men, tiene que preocuparse más por su historia, leer un poco de su historia, caramba, ¿quién es Isaac? ¿quién es Jacob? ¿quién es Abraham? ¿qué hizo Moisés? Tienen que leer su Tanakh, revisar su Talmud y ya, y todos sus libros religiosos los tienen que conocer a pies juntillas, porque esta gente, esta gente tiene un problema religioso, la raíz primigenia de todo este libro es un libro religioso, los odian por una cuestión religiosa, es un odio religioso, no es un odio por potencialidades, capacidades, virtudes, justicia, no, es una cuestión de religión, te odio, brother, te odio, o tu Dios Hashem o mi Dios Allah, tú eliges, yo elijo Allah, dicen, entonces, entonces es legítimo lo que hicieron, no te reconozco, brother, ni te voy a reconocer nunca, eso es lo que le dice el musulmán al judío, no te voy a reconocer, no reconozco el estado de Israel, entonces si te están diciendo no te reconozco, tú no existes, tú no existes, bueno, a Israel no le queda otra que no reconocer el estado de Palestina, que no está reconocido, ciertamente, no le queda otra, es que no pueden hacer nada, acuérdense de las olimpiadas de Alemania en el 72, le metieron un bombazo a la delegación judía, entonces llega un momento que tú dices, pero ¿cómo hacemos, men? ¿cómo hacemos? no nos dan ningún tipo de oportunidad, no podemos vivir, no podemos sacar adelante a nuestra tierra, miren lo que han hecho con la agricultura los judíos, men, es una locura del desierto, carajo, es una cosa increíble lo que han hecho, loco, lo quieren compartir con sus vecinos, pero ¿para qué lo comparto, loco? si lo único que quieren es meterse un micrime y reventar un bombazo, ¿para qué lo voy a compartir? llega un momento que dicen, ¿para qué? y entonces ahora tienen que pensar mucho, los judíos, el estado de Israel tienen que pensar mucho, mucho, en cómo van a proceder de aquí en más, si es que la zafan, o fue, porque también es posible que esto termine muy malo, ¿eh? ya, lo que está escrito en nuestra, en nuestra Biblia cristiana, ¿no? Armagedón, la guerra de Mejido, Gok y Magok, hay que le entienda, eso es escatología, ¿ok? hay que conocer el libro de Daniel, el Apocalipsis, hay que entenderlo también, Ezequiel, esos son libros más complicados, más heavy metal, ¿ok? pero esa es la base de lo que está pasando, esta gente dice, vamos a defender, en todas las universidades hay bíblicas americanas, en Princeton, en Yale, en Cornell, en Harvard, en MIT, Stanford, toda esta gente apoyando al estado de Palestina, a los palestinos, pero loco, si no reconocen al estado de Israel, no lo reconocen, si no te reconocen, llega un momento en que tú agarras y dices, y te hacen lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, ¿cómo no te vas a defender? tienes que reventar a todos, entonces, entonces, Vivi Netanyahu dice, no, hay que eliminarlos a todos, hay que liquidarlos, no queda otra, tienes a los hermanos musulmanes, tienes a Hezbollah, tienes al grupo Hamas, tienes a los hutis de Yemen, tienes mucha gente que te quiere liquidar, ya, ven, llega un momento en que tú agarras y me tengo que defender, no me queda otra, no me están dejando ninguna opción, no tengo, no tengo para dónde tirar, dicen los judíos, esta es la base primigenia de lo que está pasando, loco, tienes que entender qué cosa es lo que está sucediendo, porque, te puedes llenar la boca y decir esto, 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 lo otro, no, loco, tienes que entender lo que está pasando, ven, es un tema que viene desde atrás y yo no te reconozco porque está escrito en mi Biblia, en el Corán, está escrito en el Corán, tú no existes, tú no existes, y si existes te tengo que echar de esta tierra, así no se puede, así no se puede, entonces, los judíos tienen que ya empezar a tomar una decisión, loco, bueno, qué hacemos con esta gente, ven, porque, al paso que vamos no hemos logrado mucho, qué le espera al, vamos por acá, qué le espera al pueblo judío, tener que seguir lidiando con esta gente, esta gente, todo lo que arrastra es un odio, 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 milenario, hacia el pueblo judío, eso no se va a resolver, eso no se va a resolver, no hay nada que puedan hacer los judíos para convencer a los musulmanes, y digo musulmanes porque son varios pueblos, varias naciones, varias naciones reunidas, si desde que eres niño te han educado de esa manera, si es todo lo que conoces, ¿cómo vas a estar equivocado? no estás equivocado, loco, cuando cometes un acto terrorista no estás equivocado, estás haciendo lo que te corresponde hacer, porque te lo dice, ¿qué? te lo dice tu libro, tu libro religioso, el Corán, transpolado a nuestra, a nuestra, a nuestra cultura judío cristiana, tu Biblia, si tu Biblia te lo dice, lo que estás haciendo es legítimo, vas directamente al paraíso, si te metes un bombazo entras a una, a una comisaría judía en Tel Aviv y la revientas o a un micro judío en Tel Aviv y lo revientas y mueren 47 personas y tú vas directamente al paraíso porque te lo dice tu Biblia, el Corán, en este caso, no estás cometiendo ningún error, discúlpame, loco, yo soy una persona de ventas, macho, me manejo directamente ¿dónde está el mercado? ¿cuáles son los clientes? dale, si ese es el objetivo, estás haciendo las cosas bien, discúlpame, entonces, entonces el judío tiene que, carajo, y ahí está un gran problema del pueblo judío que no se han encargado de conocer esta cultura, hay que conocer esa cultura, ven, yo se los estoy diciendo de acá, desde el sur de la Florida y yo conozco un poquito esa cultura, bueno, también trabajo bastante con esa gente y ahora tuve un pleito con esta gente por un producto, producto, servicio, servicio, producto, producto, no importa, ese es un gran error del pueblo judío de haber menoscabado a la cultura musulmana, digo cultura musulmana porque hay muchos árabes que son cristianos, hay árabes católicos, hay árabes coptos, hay árabes que practican otro tipo de religión, ¿ok? musulmanes, musulmanes, se les ha despreciado, ¿ok? no han aprendido, el judío no ha querido aprender el árabe, ¿ok? como sucede acá en Estados Unidos, muchos americanos gringos consideran que aprender el castellano es aprender una lengua a origen y deciden directamente ignorarlo, ¿ok? les estoy hablando más o menos del 95, 96, 97% de los americanos, ¿ok? yanquis me refiero, no, no americanos hispanos o italianos, yanquis, yanquis americanos, los que vinieron del Reino Unido y de Irlanda y de la República de Irlanda, ¿ok? me refiero a estos americanos, entonces, los judíos nunca han querido aprender el árabe, nunca han querido conocer la cultura árabe, musulmán en este caso, nunca han querido conocer el Corán y no, loco, tienes que conocer el Corán, macho, tienes que conocer el Corán, claro que sí, tienes que conocer a esta gente, tienes que ver de qué vienen promunidos, que cuál es la dinamita que arrastran, esa es la dinamita que arrastran, una amenaza nuclear de parte de Irán en este momento, ¿qué cosa arrastran? todos esos túneles, todos esos túneles, perdón, kilómetros de kilómetros de kilómetros de kilómetros, ¿cómo? dura, te lo tenía que decir, está dura, eso es lo que le dice, brother, eso es lo que le está diciendo la gente de Jehová al pueblo judío, te lo tenía que decir, está dura, 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 bien dura, eso es lo que le está diciendo, levanta la mano si te da la cosa que como, y entonces la guerra está justificada, está justificada para los musulmanes, porque tú no existes, porque tú no existes, porque tú no existes, yo no estoy peleando con nadie, tú no existes, tú no existes, yo te veo y no veo a nadie, no hay nadie en frente mío, Tel Aviv, Israel, perdón, Jerusalén, no existen, todo lo que existe es el pueblo árabe musulmán, esta tierra es nuestra, y entonces el judío tiene que convaliar lo que es suyo, y para convaliar lo que es suyo tiene que empezar a desprenderse de estos acuerdos que han venido de la Casa Blanca, el acuerdo de Oslo del 93, me acuerdo, perfectamente me acuerdo, porque tenía que rendir unas materias en la Argentina, me acuerdo, perfectamente estaba viendo la CNN, yo era fanático de la CNN en aquel entonces, en inglés, yo siempre, siempre he visto la televisión en inglés, y se firmó el acuerdo de Oslo, y después me acuerdo, el acuerdo de Abraham con Donald Trump, que me pareció, a mí me sorprendió, a mí, sinceramente, ahí Trump me sorprendió, una muy buena presidencia, a pesar de todo, loco, yo lo detesto, este tipo, pero hay que reconocerle sus méritos a la gente, una muy buena presidencia, una muy buena presidencia, la de Donald Trump, muy buena presidencia, muy buena presidencia, hay que reconocerle los méritos a este, a este fulano, no digo más, miren esa máquina, loco, qué bonito ese, ese es un bien, está bonito, entonces, es para que ustedes entiendan, loco, de qué se trata, de qué se trata todo este mijo, loco, de qué se trata, men, porque por ahí te tiran el mogollón y te dicen, esto es lo que está pasando, no, brother, no, lo que está pasando es que yo a ti no te reconozco, lo que está pasando es que tú naciste de mi religión, lo que está pasando es que tú te has desprendido de mi religión, tú eres una diáspora de mi religión, el musulmán le dice al judío, tú saliste de mí, cuando tu padre, tu padre Isaac se estaba muriendo, le declara a sus doce hijos que son musulmanes, cuando Moshe baja de Mount Sinai con los diez mandamientos, declara ser musulmán en el Corán, agárrense de las manos, levanta la mano si tú estás gozando, chico, regla, se caló, mire, así ahora a los cubanos, eso es lo que creen los musulmanes, loco, y entonces, ¿qué, están cometiendo algún error? no, no, están siendo fieles, a sus escritos, es lo que han mamado toda su vida, amén, si toda tu puta vida te han dicho que el Estado de Israel no existe, que hay que liquidar a los judíos, que son los infieles, ¿por qué? porque nuestra Biblia, entre comillas, por supuesto, el Corán, lo dice, ¿en qué vas a creer? ¿en qué vas a creer? ¿en qué vas a creer? tú crees en lo que has mamado toda tu vida, y entonces, ahí se descuidaron los judíos, se han descuidado, se han descuidado, porque si tú eres Binay de Israel, tú eres los hijos de Israel, tú tienes que creer en tus padres fundadores, loco, tú tienes que creer en Isaac, Abraham y Jacob, ¿cómo es posible que los musulmanes digan que Adam, Adam era musulmán? así, está escrito en la Biblia, está escrito, entre comillas, la Biblia, el Corán, de los musulmanes, es una declaración de los musulmanes, escrita en el Corán, loco, y entonces, Jesús es un profeta, a nuestra María, a la madre de Jesús, la llaman Miriam, pero a Jesús lo reconocen como un profeta que curaba, que sanaba, ¿ok? han hecho lo que les da la puta gana, 600 años después de la muerte de Cristo, cuando los judíos ya estaban 7000 años sobre la faz de la tierra, y no los reconocen, no, tú no existes, brother, todo lo tuyo es mentira, el holocausto no aconteció, Moisés no, Moisés era musulmán, Adam, musulmán también, Abraham y Isaac y Jacob, musulmán, sus hijos todos musulmanes, y entonces te reventaron, ¿qué te dijeron, loco, tú no existes? tú no existes, eso es lo que te están diciendo, si te dicen tú no existes, si yo te veo y te digo no te veo, no te veo, tú no eres una persona, tú no tienes un nombre, tú no tienes un apellido, tú no tienes un padre, tú no tienes una madre, tú no tienes hermanos, tú no tienes hermanas, tú no eres nadie, tú no vales nada, la tierra que ocupas no es tuya, yo puedo hacer lo que me da la puta gana, olvídate de los tratados, que el tratado de Oslo, que el tratado de Abraham, qué mierda, me lo paso por los huevos, men, tú no existes, todo tu movimiento sionista, tu lengua hebrea, nada de eso existe, brother, tú vienes de mí, y entonces cómo, cómo justifican lo de, lo de, lo de Mahoma, eso fue para reforzar nuestra religión, nuestras creencias, es una suerte de recordatorio, dicen los musulmanes, lo único que estamos haciendo es convalidando nuestra historia religiosa, lo que no están haciendo ustedes, porque el judío se ha descuidado, men, los judíos tendrían que conocer, entonces vas a una sinagoga y lo único que te hablan que es de la moral, la moral, la moral, la moral, loco, no, tienes que hablarle de tus padres fundadores, men, por eso que hay tantos judíos seculares, que ya se han olvidado, ya, por otro lado, y este es uno de los grandes problemas, ni el musulmán, bueno, esto no existe en la religión musulmana, en el Corán no existe la venida del Mesías, pero, en la Torah sí existe la venida del Mesías, en la Tanakh existe la venida del Mesías, ¿por qué el judío no espera al Mesías, men? ¿por qué? porque no quiere enfrentar la figura de Jesús, el musulmán no lo espera, ¿ok? El Mesías es el liquidar al judío y al cristiano, ese es el Mesías, al infiel, pero, el judío sí lo espera, entonces, ahí hay otro error del pueblo judío, no han tenido esa tenacidad, esa, 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 esa urgencia, esa, 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 esa emergencia, esa necesidad de esperar a su Mesías, al no esperar al Mesías han descuidado su historia religiosa, ¿ok? y al descuidar su historia religiosa han dejado que esta gente crezca y que le siga atribuyendo a los judíos la falta de identidad, tú no perteneces, brother, tú no existes, ese es el mensaje del musulmán al judío, tú no existes, tú no existes, yo te veo y no veo nada, entonces, loco, si yo te estoy diciendo eso, mente, estoy diciendo, yo puedo hacer lo que quiero, lo que quiera contigo, yo te puedo liquidar cuando quiera, yo no tengo ningún problema, tú no existes, tú no existes, entonces, si yo te estoy diciendo tú no existes, acá está la Ford Ranger, de noche, en la rueda de la puta madre, si te estoy diciendo tú no existes, hago lo que quiero contigo, ¿cuál es el problema? ¿quién me lo impide? nadie, ¿está escrito dónde? en el Corán, te tengo que reventar, no te reconozco, entonces, no reconocen al Estado de Israel, ¿cómo es posible que Israel tenga que firmar acuerdos con estos países para que lo reconozcan como Estado? estás loco, ¿ven? entonces, ahí tenemos un problema muy serio, este problema, si tú cabilas un poquito, te vas a dar cuenta que acá la base fundacional es un problema religioso, los problemas religiosos no tienen solución, ¿ok? no tienen solución, si ustedes leen el Evangelio de Juan, en un momento, Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos y a la gente que lo acompañaba, ¿ok? y a la audiencia, yo sé que en el fondo les dice ustedes no quieren a Dios, creo que está en Juan 7.42, si no me equivoco, yo sé que, o Juan 6.42 o Juan 7.42 le dan un gusto, yo sé que en el fondo ustedes no quieren a Dios, los judíos se descuidaron, ¿no? se descuidaron, no buscaron a su Mesías, y ahora miren todas las cosas que están pasando, todo este problema es un problema religioso, todo este problema es un problema religioso, miren lo que es la ciudad de South Beach, y ahí está el puerto de Miami. Todo este problema es un problema religioso, loco. Les conté un poquito de todo este mejunje. Yo les bendigo, ¿ok? Y Benay, Israel, loco, ese te lo regalaron a ti, men, esa es tu, esa es tu, esa es tu tierra, nadie te puede sacar de ahí, tú eres el pueblo escogido, macho, esa es tu tierra, men, esa es tu tierra, los judíos lo único que buscan es la paz, pero si los tocas te encuentras con lo que está pasando. Dios les bendiga.